El coordinador de agentes del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer que para el próximo lunes está programada la audiencia que se sigue en contra de un sujeto de nombre Jesús N., acusado de haber cometido un doble homicidio el mes de octubre del año 2017 en la colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras. Este sujeto, junto con otro de nombre José Antonio N., mataron a balazos al señor Ramón Gutiérrez Santillán, de 41 años, y José Contreras, de 38 años, cuando estos se encontraban al interior de su domicilio en la calle General Cepeda, entre Anáhuac y Victoria, del sector antes mencionado. Sí, bueno, el día martes inició un juicio por los delitos de homicidio calificado en agravio de dos personas del sexo masculino, en el cual perdieron la vida en hechos registrados el 22 de octubre del 2017 en la colonia Mundo Nuevo. En relación a ello, pues, se continúa un juicio en el que estamos en la etapa de desahogo de prueba. No obstante, por la falta de localización de al menos dos testigos de la Fiscalía, se solicitó la suspensión del mismo. Esto es que se dio un término para la búsqueda de esos testigos, presentarlos ante el juzgado, para su desahogo de prueba, y reanudar este juicio el día lunes, 13 de mayo, en el cual se espera ya el desahogo del caudal probatorio por parte de la Fiscalía, así como de la Defensa, para cerrar con los alegrados de clausura. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.